Hola a todos, muchas gracias por su interés en los productos de Manasejet. En este vídeo hablaremos un poco de Exchange Reporter Plus. Para nadie es un secreto que Microsoft Exchange es una herramienta muy popular en el ámbito corporativo para el manejo de comunicaciones colaborativas y mensajería por correo electrónico. Está implementado en bastantes compañías hacen uso de esta herramienta. En la imagen podemos apreciar los diferentes tipos de requerimientos y cantidad de información que maneja el Exchange en nuestras organizaciones. Vemos que existe un gran flujo de cantidad de correos, también existe un gran flujo de requerimientos de sincronización desde diferentes dispositivos que podamos haber habilitado en nuestra compañía. También tenemos que obtener información de nuestro directorio activo para validar la autenticación de nuestro servicio, entre otros. Todo esto demanda que las organizaciones administren, tengan un control, monitoreen la demanda de este servicio y debamos tener herramientas que nos ayuden a obtener reportes con facilidad, personalizar los tableros de acuerdo a las necesidades y prioridades de la organización, programar reportes y su envío a los interesados, tener la capacidad de buscar dentro de los buzones de correo información de interés para la compañía o en procesos de seguridad o de verificación cuando hayamos tenido alguna fuga. También debemos conocer las alertas que se generan en nuestro entorno de Exchange en tiempo real, conocer la capacidad de envío de logs de las herramientas a Cience para poder correlacionar eventos y tener nuestro sistema seguro de comunicaciones, poder reportar diferentes formatos esos reportes, poderlos exportar, obtener reportes de auditoría y poder monitorear simultáneamente todos los componentes de ese Exchange. Son algunas de las necesidades que tenemos en nuestras organizaciones con nuestra herramienta de manejo de correos. Algunas características de Exchange Reporter Plus, tiene más de 450 reportes, obtenemos reportes de cumplimiento, tenemos archivado de logs, tenemos reportes de tráfico de correo, de OWA, de ActiveSync, buscador de contenido en el buzón, delegación granular por medio de roles, podemos tener la capacidad de personalizar reportes y acciones de auditoría, vamos a tener un monitoreo de Exchange 24x7, podemos gestionar envío de alertas vía mensajes de texto o email en tiempo real, podemos exportar reportes como diferentes formatos, entre los más comunes está el CSV, el PDF, el HTML o el XML, capacidad de personalizar nuestros tableros de información dentro de nuestra herramienta y monitorear los componentes de Exchange y el servicio en todo momento. Vamos a ir a nuestra consola e inicialmente vamos a tener un dashboard inicial de nuestra plataforma. En este caso, este tablero de información, como podíamos mencionar en la información preliminar y las necesidades de las organizaciones, pues me brinda información importante del estado de mi servicio de Exchange. En este caso, estamos validando un Exchange Server, o sea, un Exchange instalado en las premisas, un Exchange on-premise, vamos a tener información de correos entregados, correos sin entregar, detalles de los correos, información de los accesos al OWA, a la ULU Web Access, vamos a tener información del estado de salud de mis equipos, de mi servidor que soporta esta plataforma, vamos a tener un histórico con las alarmas que se han presentado en mi infraestructura, vamos a tener información del tráfico, tráfico entrante, tráfico saliente, el tamaño, información del almacenamiento, el top 10 de tamaños de correos, el top de tráfico en el servidor a nivel de envío, entre diferentes actores. Acá lo importante es que podemos parametrizar este informe en un rango de tiempo de acuerdo a lo que lo queramos hacer, y también puedo tener la capacidad de venir y configurar, agregar nuevos widgets, agregar nuevas pestañas, de acuerdo a mi necesidad. También puedo hacer este mismo proceso para mi Exchange Online. Entonces, a nivel de mi Exchange Online, también voy a tener información específica importante para mí. El top de cuentas que envían correos, el top de cuentas que reciben correos, tenemos clientes que se están conectando a través de Outlook o a través de accesos condicionales de Exchange, tenemos alguna política implementada para el manejo de dispositivos móviles. Entonces, recuerden que todos estos widgets, yo puedo venir acá y editarlos de acuerdo a lo que yo requiera y validar. Si esa información es interesante para mí, la mantengo. Si no, pues la puedo editar o la puedo eliminar de acuerdo a mis necesidades. Esa misma información también la vamos a tener para Sky Server. Si tenemos un Sky Business, voy a tener esa misma información también. Ese dashboard inicial me va a permitir conocer rápidamente parámetros claves en el desempeño de mi Exchange en la organización. Ahora bien, revisemos parte de las características importantes que tiene Exchange. Vámonos a la parte de reportes. Nuevamente tenemos nuestra parte de reportes y vamos a tener reportes para nuestra parte de on-premise y para nuestra parte de online. Vamos a tener reportes pre-construidos que son necesarios para poder hacer un proceso de administración. Entonces, tenemos reportes con respecto a nuestras cuentas de correo, reportes generales como conocer qué usuarios están habilitados, qué usuarios están escultos, qué características tenemos, si tenemos una delegación, si tenemos algún tema de restricción. Vamos a tener reportes, como lo estamos viendo acá, con respecto al tamaño del buzón, qué tamaño tiene, con respecto al crecimiento en mi buzón, con respecto al tamaño actual y la cuota de ese buzón como tal, si hay alguna restricción de tamaño. También vamos a tener información de las cuentas, el estado de la cuenta, información del contenido, con respecto a las carpetas, a los archivos acuntos, con respecto a permisos, con respecto a políticas de retención. Simplemente cualquier reporte que yo requiera realizar acá o validar, simplemente es venir y seleccionar el reporte. Por ejemplo, vamos a ver qué usuarios están habilitados en MiChain. Simplemente vengo y selecciono mi organización y tengo la información de mi reporte. Si requiero generarlo nuevamente para actualizar la información, al momento actual que estoy realizando la prueba, simplemente vengo y genero el reporte nuevamente y él va a buscar nuevamente esa información y me va a traer la información asociada al reporte como tal. Acá ya vemos, en este caso, todos los buzones de usuario o que están habilitados. Tenemos el detalle de estos usuarios. Recuerden, yo tengo acá la información del último logón. Si requiero, puedo venir y agregar nuevas columnas o modificarlas de acuerdo a la necesidad de información que yo tenga en este reporte. También puedo venir y exportar este reporte a los diferentes formatos o puedo hacer una programación de este reporte de una manera periódica si lo requiero y lo necesito. Podemos obtener tamaños del buzón. Esto con las herramientas nativas va a ser un poco difícil de obtener esta información del tamaño de los buzones. Simplemente acá, con tener nuestro reporte, podemos hacer par de clics y vamos a obtener el reporte como tal. Yo podría venir y obtener el reporte asociado a una fecha específica. Simplemente vengo y selecciono si lo quiero tener a una fecha anterior. Pues podría venir y buscar el reporte, por ejemplo, del 29 y venir y generar este reporte. Y vamos a tener los diferentes tamaños de buzón que tenemos acá. Quiero, puedo venir y obtener la información acá a nivel de una grilla para poder exportarlo si lo requiero. O también puedo aplicar acá algún tipo de condición o información que quiera hacer para poder filtrar esta información acá asociada. Vamos a tener información de acceso a Logo, a Logo Web Access. Si hay usuarios que están ingresando por este método, pues voy a tener la información de qué usuarios están logueados. Vamos a tener información si hay logon fallidos en este aspecto. Vamos a tener información de las solicitudes de sincronización, las políticas, los passwords, los dispositivos, el detalle de los dispositivos que han hecho estas solicitudes como tal a nivel general o a nivel de envío de algún requerimiento como tengamos acá. Simplemente es tipo de reportes, ya están preconstruidos y yo simplemente cuando los requiero, vengo y selecciono el tipo de reporte que quiero. Defino el periodo de tiempo que queramos hacerlo. Yo tengo mis logueos que hemos tenido. Voy a tener mi grilla, el logueo de usuarios, qué usuarios se han registrado, qué han logueado acá. Y así voy a tener información específica de los diferentes reportes que yo requiero. Voy a tener información del tráfico, número de mensajes por persona que envía, el tamaño de los mensajes. Vamos a tener una información global del tráfico de nuestra organización, del tráfico sobre nuestro servidor, sobre nuestra infraestructura. También a nivel de las personas que reciben estos correos, tráfico al interior de la organización, tráfico que sale hacia internet, tráfico sobre nuestro dominio, diferentes tráficos. En este caso, pues simplemente, nuevamente lo que yo necesito hacer para obtener mi reporte es venir y seleccionar el tipo de reporte que yo requiero realizar en este momento. Número de mensajes que se han enviado por cada persona que se envía. Entonces, simplemente vengo y selecciono y acá voy a tener mi reporte de cuántas personas han enviado mensajes. Entonces, simplemente vengo y selecciono, defino mi periodo de tiempo. Por ejemplo, podríamos generar nuestro reporte del último mes y voy a tener la información de cuántos correos se han generado, si han sido internos, si han sido externos, qué tipo de correos hemos generado acá. Vamos a tener información del almacenamiento. Si estamos teniendo nuestro servidor acá, pues vamos a tener el tamaño de nuestros buzones de correo en las bases de datos, el tamaño de los buzones, las carpetas públicas, los directores públicos, entre otros, el almacenamiento en mi servidor. Entonces, a nivel de mis buzones de correo, a nivel de carpetas públicas o a nivel de mi servidor. De acuerdo a lo que necesite, simplemente nuevamente selecciono el reporte de mi interés y vengo y genero mi reporte en ese momento. En este caso, pues ya tengo mi reporte de almacenamiento en mi servidor como tal. Vamos a tener listas de distribución, carpetas públicas, información global a nivel de mi organización. Vamos a tener reportes globales por toda mi organización. O voy a tener la capacidad de generar reportes personalizados de acuerdo a mis necesidades como tal. Yo simplemente puedo venir y crear un nuevo reporte de acuerdo a mis necesidades, selecciono un nombre, empiezo a seleccionar qué campos me interesan a mí tener en mi reporte y empiezo a construir mi reporte de acuerdo a esa necesidad. Acá tenemos nuestros reportes importantes de cumplimiento. Estos reportes de cumplimiento nos permiten alinearnos algunos marcos de referencia. Por ejemplo, SOX, que es aplicable a entidades que cotizan en bolsa. HIPAA, que es para las entidades que manejan información o que trabajan en el ámbito de salud. PCI, para las organizaciones que manejan transacciones con tarjetas de crédito. GDPR, que es la legislación europea para la protección de datos personales. Entre otros, simplemente vengo y selecciono el reporte de mi interés. En la parte de Exchange Online, pues asociamos nuestra cuenta y vamos a tener también reportes generales de nuestras funciones de correo, del tráfico, de logua, del uso, de otro tipo de reportes, de seguridad, de cumplimiento. Y simplemente seleccionamos nuestro reporte de interés y lo realizamos. Ahora, revisemos la parte de auditoría de nuestro servidor. La auditoría también la podemos detener de nuestro ambiente online o de nuestro servidor on-premise. O si tenemos un ambiente híbrido, pues podemos manejarlo acá. En este caso estamos viendo un ejemplo de las actividades de Exchange. Acá ya tenemos unas cuentas con las actividades, actividades como el logueo satisfactorio de mi cuenta. Pero si podemos revisar acá, también hay otros eventos como la creación en esa cuenta o en esa usión como tal. Simplemente yo tengo mis perfiles de auditoría y los activo. Por ejemplo, reglas de transporte. Voy a venir a mirar qué reglas de transporte están configuradas. En este caso, este perfil todavía de auditoría no lo tengo habilitado. Entonces simplemente vengo y selecciono los dominios donde quiero habilitar este perfil. Y habilito ese perfil de auditoría. Entonces a partir de ese momento, este perfil de auditoría se empieza a ejecutar. Yo lo puedo venir y programar ese perfil también si lo quiero realizar para crear una nueva programación o un nuevo histórico de ese perfil de acuerdo a mis necesidades. Entonces yo en el programa que este proceso se realice a nivel de transporte, reglas de transporte. Dijimos que me interesaban las reglas de transporte. Defino cuándo quiero que se realice o qué información requiero tener de acá. Entonces digamos que por ejemplo, podríamos decir acá a nivel de días, digamos lo que nos muestre de los últimos 150 días. En el horario de negocio. Reglas de transporte. Selecciono cuándo quiero que se ejecute este proceso de auditoría, este reporte. Si requiero tener una exportación en algún tipo de formato. Y si requiero notificar a alguna persona de este proceso como tal. Y simplemente guardo mi perfil de auditoría y en ese momento pongo a correr mi perfil de auditoría en ese momento para obtener la información como tal. Entonces simplemente tengo acá ya la opción de descargarlo o se enviaría vía correo a las personas que yo lo haya programado como tal. Otra característica importante es el monitoreo. Conocer el estado de mi infraestructura. En este caso si tenemos nuestro Exchange On-Premise podría estar monitoreando todos los componentes que conformen esa granja. Que me permite proveer mi Exchange y mi servicio de comunicaciones vía mensajería y correo a mi organización. En este caso como tenemos armado un laboratorio pequeño. Pues yo tengo todo implementado sobre mi servidor mensal es Demo31. Y acá voy a tener el estado de mi servidor. Si hay advertencias. Entonces acá en este caso con respecto al almacenamiento hay alguna advertencia. Si hay temas con el flujo de correos. Si hay temas con encolamiento. Cómo está la conectividad de mis clientes. Cómo puedo ver el tema de la base de datos. Si hay algún tipo de alerta. Si tengo DACA en mi arquitectura para todo el tema de alta disponibilidad y respaldo. Pues todo esto va a estar siendo monitoreado por el Exchange Report Plus. Y voy a tener pues esa información acá a nivel general. Para obtener información y que el administrador pueda realizar las tareas que requiera sobre mi herramienta como tal. Va a tener información a nivel general de mis servidores, de la base de datos, del monitoreo, del almacenamiento, monitoreo de los mails. Y puedo tener acá mis diferentes alertas que se han presentado. Nuevamente acá yo creo mis perfiles de alerta. La herramienta ya trae algunos perfiles de alerta que están corriendo y están monitoreando constantemente. Yo puedo tener esos perfiles o puedo customizar esos perfiles de alerta o crear un nuevo perfil de alerta si lo requiero como tal. Características adicionales. Tengo la capacidad de venir y buscar contenido sobre mis buzones de correo. Si requiero validar una información importante para el negocio. Simplemente puedo venir y seleccionar el tipo de mailbox que estoy buscando. Qué tipo de folders y qué palabra, dónde la quiero buscar en el cuerpo. En este caso tengo parametrizado que me busque un aspecto que se llama licencia. Y él me trae información de correos donde tengamos asociados ese tipo de palabra. Entonces simplemente yo puedo venir y ver acá mi correo. Y acá en este caso pues tengo por ejemplo unos documentos comparativos en el cuerpo. Y en estos documentos comparativos pues generalmente siempre se habla de la licencia y cómo se licencia ese aspecto. Entonces por eso él me los está indexando en esa búsqueda que yo puedo realizar. Tengo el detalle de ese correo como tal para poder hacer todo la búsqueda o el análisis o el seguimiento que la organización requiera en ese momento con ese correo. Entonces yo puedo venir y hacer una búsqueda de contenido. Ahora bien, dentro de las características existen en la parte de administración la capacidad de tener otras características importantes. Exchange Reporter Plus también me brinda la capacidad de poder hacer delegaciones por medio de roles a usuarios para permitirles el acceso pues a ciertas funcionalidades. Yo puedo venir y administrar los roles, crear los roles. En este caso tengo dos roles creados, uno de super admin y otro de operador. Y cada uno de ellos pues tiene ciertas capacidades como tal. El super admin tiene un control total, ¿cierto? Pero el operador pues solo tiene asociado un rol con unos permisos para la vista de reportes, pero no puede hacer cambios ni modificaciones en la configuración. Puedo venir y crear mis diferentes roles que requiera y posteriormente venir y asociárselos a los diferentes técnicos que yo requiera. Por ahí puedo gestionar todo el tema de la delegación, que es otra característica importante de Exchange Reporter Plus. También dentro de las capacidades de la herramienta existe una gestión de licenciamiento. Por ejemplo, en mi entorno on-premise, en mi servidor Exchange, tengo 200 licencias de usones de correo, tengo usadas o administradas 21 y tengo disponibles 179 licencias. Puedo programar que se haga un proceso de verificación del licenciamiento. Si quiero, puedo hacer una importación, si ya tengo información para importar y cargarla en mi herramienta, o puedo hacer temas de exclusión de usuarios. También voy a tener mi información para mi entorno online. En este caso tengo exactamente las mismas características. Dentro de las capacidades de Exchange Reporter Plus se hablaba de la capacidad de hacer un reenvío de logs hacia sistemas tipo 100. Entonces yo puedo hacer un reenvío de logs por medio de Syslogs hacia un servidor que lo requiera o también se puede hacer hacia Splunk. Ya tenemos acá la información definida para Splunk o también por medio de Syslogs lo podemos enviar si lo requerimos. Ediciones y licenciamiento. Exchange Reporter Plus tiene dos ediciones. La edición estándar y la versión profesional, la edición profesional. En la tabla podemos apreciar las diferencias, principalmente en la versión estándar no tengo las capacidades de auditoría ni de mis servidores on-premise ni de mi servidor online ni tampoco tengo la capacidad de monitorear mi servidor de Exchange. Tengo mi instalación de Exchange física, no puedo monitorearla con la versión estándar. Si quiero esas capacidades, debería implementar la versión profesional, que sí tiene esas capacidades. ¿Cómo se licencia Exchange Reporter Plus? Básicamente el único parámetro de licenciamiento sería la cantidad de buzones de correo que yo requiero gestionar. Ese sería el parámetro principal de licenciamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.